TAMBIAPRODUCCIONES Comenzamos Cuando Dios bendice tu matrimonio, crea una hermosa historia de amor que nunca tiene final Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulga Nuestro matrimonio Eusebio y Marta Con la bendición de Dios y nuestros queridos padres Padres del novio Un infinito agradecimiento a nuestros queridos padrinos Por ser testigos de nuestro sagrado matrimonio Padrinos de civil y religión José Achacoyo Aguirre Y Cecilia Colque de Achacoyo Padrinos de Aro Braulio Romero Pacheco E Isidora Achacoyo de Romero Padrinos de Torta Agustín Colque Achacoyo Y Celia Cañari de Colque Madrina de Altar Celia Pizarro Colque Deseamos compartir con ustedes nuestro enlace matrimonial Que se bendecirá por lo civil y religioso El día sábado 10 de septiembre a horas 17 horas 5 de la tarde En la parroquia San Pablo Ubicado en la avenida España Frente al mercado Roberto Jung Zona Sur Zona Sur Pasada la ceremonia religiosa Los novios se complacen a invitarles Al salón de eventos Acuarius Acuarius Ubicado en la calle Jaén Entre Antofagasta y Pizagua A efectuarse Los días 10 y 11 de septiembre Una invitación extensiva A nuestros familiares y amistades De la comunidad de Lagunillas De Lagunillas Nuestro enlace matrimonial Estará amenizado Por los mejores grupos del momento Internacional Los Sinceros del Amor Y Las Solteritas por Siempre Buenas tardes Somos el grupo Los Sinceros Queremos agradecer a los novios Eucerio Colque Y Eucerio Marta González Que este día de septiembre Saremos en Aiguero En eventos Acuarius Ahí estaremos disfrutando Hasta no poder Junto a su grupo Los Sinceros De Aguero Y Las Solteritas Por Siempre ¿Dónde, dónde andas amor mío? Yo te sigo esperando ¿Dónde, dónde andas amor mío? Yo te sigo esperando Después del tiempo que ha pasado Yo no te puedo olvidar A pesar de tantos engaños Aún te sigo queriendo Los originales Internacional Caricia Internacional Caricia Hoy voy a querer Sigo pensando en tu amor Siento que la vida No me deja ser feliz Lo dejé todo por tu amor Me alejé de mi familia Toda la música de Fili Brass Katari Fili Brass Katari Fili Brass Katari Con el mismo cariño de siempre Fili Brass Katari Y la nueva generación Y lo que me hiciste Te lo diré ¿Por qué razones que te dejé? Si yo te amaba con la luz Siento que haría una gran pasión Pensaste, creíste que yo me iba a robar Dijiste seguro que no me dejaron Otra vez estoy llorando Otra vez estoy sufriendo Por tu amor Hola mi linda gente de Orlu ¿Cómo están? Les saluda su amigo Fili Brass Katari Quiero confirmarles Este 11 de septiembre Estaremos en la boda De Eusebio Jolke Y Marta González En el local Acuarios Todos quedan invitados No se lo pierdan Ronald Calari Y su grupo Rocamar Por el sonido más impactante Audio Car A nuestros familiares y amistades Que no pudimos entregar la tarjeta de invitación Les pedimos mil disculpas Y les participamos mediante la presente Eusebio y Marta En la sema timonial Que será celebrada En la capital del folclore de Bolivia Oruro Septiembre 2022 Septiembre 2022